Internacional Estados Unidos, dos condados de Florida reanudarán misas con fieles. Después de que se otorgara el permiso para que cinco parroquias en Los Cayos reanuden las misas públicas el pasado 15 de mayo, el arzobispo de Miami, Estados Unidos, Monseñor Thomas Wensky, extendió la buena noticia a los párrocos de otros dos condados del estado de Florida. Se trata de los condados de Miami-Dade y Broward. Por ende, se anunció que las misas por Internet continuarán en el futuro inmediato y la dispensa continuará indefinidamente. Todas las restricciones fueron descritas por el arzobispo en una carta a los fieles publicada el 18 de mayo. Entre las principales medidas, Monseñor Wensky anunció que para las misas todos los peligreses deberán usar mascarillas y desinfectantes de manos según sea necesario. Sobre el aforo dijo que se basará en un distanciamiento social de seis pies, 1,8 metros, por persona o familia, o aproximadamente un 25 o 30% de la capacidad normal. Y pidió a los feligreses que sigan las instrucciones para sentarse, así como para entrar y salir del edificio de la iglesia.